Bienvenidos a un capítulo más de Sinvergüenza, este podcast que ha resultado muy exitoso, a la gente le ha gustado, nos hemos vuelto virales en muchos videos, y hoy es el capítulo 17, con una súper invitada que ya la están viendo en pantalla, que a mí me gusta platicar con ella porque me inyecta siempre este ánimo, este positivismo, y eso yo creo que ella aún no lo tiene como consciente, o sí, quién sabe, ahorita lo vamos a preguntar, pero sí inyecta cosas positivas a la gente, por lo menos en mí, y hoy es el capítulo 17 de este podcast Sinvergüenza, y aunque lo estamos haciendo a distancia por cuestiones de agenda, por cuestiones de tiempo, pero aquí está Dani Parra para hablar con nosotros en Sinvergüenza. Hola, muchas gracias, gracias por invitarme, me hubiera gustado la verdad estar ahí contigo, pero bueno, aquí andamos, de todos modos. De todos modos, y está por supuesto que ya es un consentirazo de este podcast, que lo estamos haciendo en colaboración con su canal, que es Sergio Elbarrabás, por las barbas Elbarrabás. Dani, buenas noches, porque bueno, para nosotros que lo estamos lanzando en la noche, buenas noches, un gusto nuevamente verte, siempre, fíjate René, que siempre le he dicho a René y a Bérez, porque son quienes normalmente compartimos información contigo, Berenice Ortiz, que siempre, Dani, tienes una sonrisa muy bonita para contestar a todo mundo. A todo mundo, así te pregunten cualquier cosa rara, tú tienes una sonrisa. Ay, muchas gracias, chicos. No sé cómo, no sé ni por qué, pero pues no hay que ser groseros, ¿no? Pues me están preguntando, contestamos, hablamos como personas todos, por eso siempre bien, como tienen que ser. Escuchen artistas, escuchen famosos cantantes, aquí hay una muestra de que sí se puede, de que la inteligencia de las personas nos ayudan a ser educados, amables y contestar bien, porque si eres inteligente contestas bien y le das la vuelta a los periodistas o reporteros, es que a veces, lo reconozco, somos chismositos y preguntamos cada cosa que, híjole, nos dicen o nos piden que preguntemos, pero pues, ya iba a decir ni pedo, pero bueno, sí, sí se puede decir, es la chamba, ¿no? Es el trabajo, ¿no? Exactamente. Oye, el tema está muy ad hoc a ti, yo creo, muy ad hoc a lo que has vivido, a lo que ha sido tu vida y es la resiliencia. No sé si sabes, más o menos, o lo que has experimentado acerca de esta palabra, platicanos un poco. Pues sí, sí, porque mucha gente me lo ha dicho, me han dicho, es que eres muy resiliente, entonces obviamente, pues yo tuve que investigar. Y es una palabra que creo sí me define, pero tampoco quiero decir, ah, yo soy súper resiliente, no, porque, pues claro que con ustedes, con ustedes y con toda la gente, pues yo no voy a estar llorando, ¿verdad? Cada rato voy a estar, si estoy con ustedes y hablando con la gente es para transmitirle cosas buenas, porque cosas malas ya están pasando muchas, entonces yo no tengo por qué llegar a sacar todo lo feo y todo lo malo, porque pues han sido cosas muy cañonas. Y entiendo lo de la resiliencia y lo agradezco y lo aprecio y lo tomo, porque sí creo que es una palabra que me define, pero pues también han pasado muchas cosas y ustedes me ven muy feliz y así, pero pues en mi casa ya llegan días que sí, pues he llorado días y días y que me agarran momentos pues de depresión y de ansiedad muy feos, que pues también he tenido que aprender a vivir con eso y pues creo que siempre me han enseñado toda la vida, mis papás, mis amigos, pues todo el círculo cercano, toda mi red de apoyo a que pues hay que sacar lo mejor de todo lo que pase, de las adversidades, entonces pues creo que además que no queda de otra, porque si yo me pusiera nada más a llorar todo el tiempo porque no está mi papá, pues no pasa nada, entonces pues hay que luchar y hay que pues seguir adelante y sacar lo mejor de las adversidades, que eso creo que es lo más padre de la vida, la verdad. Y es una gran filosofía esa, te felicito Dani, porque sacar las cosas negativas de circunstancias, perdón, sacar las cosas positivas de circunstancias negativas suena sencillo, pero no es nada sencillo, tenemos que tener esta fuerza interior y tenemos que tener sobre todo las ganas para poder hacerlo y eso tú las tienes y por eso dices que has tenido depresiones, has tenido ansiedades, has tenido que tratarte en la salud mental, pero siempre avante, siempre sales con una sonrisa y eso, eso es de admirarse. Y sabes qué, Sergio y René, ahorita que los tengo aquí hace poquito, hace unos días estaba hablando con mi papá, de justamente todo esto, todas las adversidades que hemos tenido y me cayó el 20, de que gracias a mi papá yo también soy así, porque mi papá no solo esto ha vivido, mi papá de toda su vida ha tenido pues algunos momentos muy fuertes, desde que era muy joven se tuvo que salir de su casa, empezó a vivir en su carro, a los 16 años me parece, y más cosas, ¿no?, que han ido pasando si desde los 16 salió de su casa hasta ahorita que ya tiene muchos más, que no les voy a decir porque me va a engañar, y me di cuenta de que de verdad soy así porque él me ha enseñado a que hay que seguir adelante y hay que sacar lo mejor de cada uno, porque aún mi papá lleva dos años, tres meses dentro de la cárcel y él sigue, de verdad, si ustedes lo vieran, cómo se ríe, cómo echa chistes, cómo comparte con todos los que están ahí, cómo me habla y es que dice esto, dice lo otro, y está aprendiendo y está sacando lo mejor de esta situación, y dije, claro, es que se necesitan muchos pantalones para aguantar todo lo que mi papá ha aguantado, no solo ahorita, de verdad se los digo, desde hace mucho tiempo, de toda su vida, y me lo ha enseñado él, de verdad que estoy muy orgullosa de él, y se lo dije, le dije, pa, por ti es que yo también soy así, echada para adelante como él. Oye, Dani, parte de este proceso que hemos vivido, pues muchos contigo, que por cierto, a nivel de muchísima gente, yo voy a ser voz de todas estas personas, muchísimas, que tanto con René, con Berenice, con el programa que nosotros también tenemos en Por las Barbas, en Cienvergüenza, viene la gente y te apoya mucho, es increíble el apoyo que te manifiestan, toda esta gente que te desea lo mejor de la vida, no solamente a ti, pero también a tu papá, pero también la gente, creo que también se puede llegar a preguntar, una chica tan joven, porque es una chica universitaria, ¿de dónde la fuerza para seguir con los proyectos? Porque tú sigues con tus proyectos, los tamalitos chidos, aquella vendimia de las cosas, que desafortunadamente te tuviste que deshacerte de algunas cosas, pero también tus proyectos personales, porque pues también tienes una pareja, pero también tienes una familia, pero también tienes amigos, pero también la escuela, ¿cómo se hace todo eso? ¿Quién sabe? Solo haciéndolo, porque pues no sé, claro que sigo con mi vida, tengo a mi novio que de verdad, de verdad Dios me mandó a Diego para poder sobrellevar esta batalla tan fuerte, porque ha sido uno de los pilares más grandes en mi vida, de verdad ha estado conmigo, ustedes lo han visto al lado de mí en cada cosa y en la marcha, y ahí está siempre, y apoyándome siempre, y a mi papá también, pero pues es que la vida sigue, yo voy a seguir luchando por mi papá hasta el último día, porque me consta, porque no estoy yo inventándome una historia, yo sé que mi papá es inocente, porque yo viví en esa casa, porque yo estuve allá adentro, yo sé por qué empezó todo esto, y me consta que mi papá no hizo absolutamente nada de lo que lo acusan, entonces, claro que voy a seguir luchando por mi papá, y porque se sepa la verdad, que yo sé que ya se sabe la verdad, y por eso nos han pasado tantas cosas y hemos sido tan bendecidos, porque la verdad, una cosa así de fuerte como la que lo acusan mi papá, es, no, mi papá si de verdad hizo, hubiera hecho lo que lo acusan, mi papá estaría sufriendo dentro de la cárcel, estaría, no tendríamos todas las bendiciones que tenemos, y a bendiciones me refiero a que mi papá está en un lugar seguro, a que no le dices a Dios, tenemos para él lo necesario, y si de verdad lo hubiera hecho, no porque yo lo diga ni nada, si de verdad mi papá lo hubiera hecho, pues obviamente karma, o Dios, o como tú lo quieras llamar, lo castigaría y lo tendría castigado, y sufriría las consecuencias, como las personas que sí lo hacen, pero es todo lo contrario, aquí mi papá estamos llenos de bendiciones, él, claro que está dentro de la cárcel, pero está bien, está sano, está fuerte, está haciendo lo que le gusta, que está en teatro, está enseñando teatro, están haciendo obras, o sea, a lo que voy es que la vida y Dios sabe cuando pasan esas cosas y cuando no pasan, y por eso seguimos adelante, y por eso nuestros proyectos siguen adelante, y por eso también los tamalitos nos está yendo súper bien, y por eso todo está pasando, porque pues hay que seguir adelante, y también una de las cosas que más me ayuda es que él también, aunque sea por teléfono, siempre está conmigo, y cómo te va la escuela, y ya llegaste, y cómo te ven los tamales, y entonces pues él tampoco me deja así de, ay, bueno, pues quédate ahí en tu casa, él también está así de, hey, venga y muévete, tienes 26 años, sal con tus amigos, diviértete, emborráchate, me dice, y yo pues es que, pues es que sí, yo seguiré luchando por mi papá, pero aquí afuera pues la vida sigue, y él va a salir, entonces pues hay que seguir para que cuando él salga con nosotros, pues todo siga fluyendo como ha estado fluyendo. Dani, me gustaría que nos transportáramos un poco al pasado, te comparto un poquito de mi historia, yo sí me considero resiliente, porque yo pues vengo del alcoholismo de mis padres, vengo de mi propio alcoholismo, he salido como avante de estos temas de adicciones que mucha gente se queda ahí, que mucha gente no puede salir, o no quiere salir, o se les hace muy, muy, muy difícil. Yo sí me considero resiliente, porque sí he vivido cosas muy fuertes desde chiquito, desde que mis papás, yo los veía borrachos, yo los veía consumiendo, que no me hacían caso, el bullying en la escuela, yo no podía decir que soy homosexual, que era homosexual de niño, porque yo ya sabía que era homosexual, pero pues en Mérida era un tema, híjole, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces yo digo, qué padre vida he tenido, porque ya no maldigo, digo, ay, ¿por qué me tocó esta vida? Sino al contrario, me tocaron estas experiencias porque he aprendido, y gracias a eso soy la persona que hoy soy, y puedo hacer las cosas que me gustan. Me gustaría que tú nos contaras desde el pasado, cómo era Dani de niña, qué situaciones a lo mejor le pasaban fuertes, que tú decías, híjole, pues sí, viví cosas un poquito fuertes, a lo mejor no tan trágicas, pero sí fuertes, o tuviste una infancia realmente feliz en el ambiente que te rodeaba. Pues mira, la verdad, la verdad tuve una infancia muy feliz, muy tranquila, aunque mis papás se divorciaron, se separaron desde que yo era un bebé, entonces, pues en realidad nunca los tuve juntos, ¿no? Pero siempre tuve una infancia súper feliz, la verdad, mis dos papás se encargaron de darme una vida, la verdad, sencilla, donde mi única obligación era estudiar, eso me decía mi mamá siempre, tu única obligación es estudiar. Y sí, la verdad que sí, tengo muy bonitos recuerdos con mi papá, porque mi mamá era la mamá que me ponía a estudiar, y tienes que sacar 10, porque ella sacaba 10, entonces así, y entonces yo he llegado con mi papá, y mi papá era así de, vamos a divertirnos, y la tarea al rato la hacemos, no pasa nada. Entonces, tuve un equilibrio bastante bueno en mi vida, donde tuve a mi mamá que me ayudaba así, a seguir los pasos como tienen que ser, hasta la universidad, y hasta la especialidad que ya terminé, mi mamá estuvo ahí conmigo al final, y mi papá también obviamente, pero mi papá era la parte divertida, la parte así, vámonos a andar en patineta, vámonos a andar en así, cosas locas, entonces creo que también, pues es parte de quien soy ahora, gracias a Dios, nunca, bueno, me pasaron varias cosas personales, por ejemplo, a los 9, me tuvieron que operar de emergencia, se me reventó el apéndice, estuve a punto de morir, así de verdad, y desde los 9, dice mi mamá, que desde los 9, yo ya estaba así, o sea, me iba a morir, de verdad, estuve en el hospital así con semanas, semanas, porque estuvo muy fuerte, y dice mi mamá, que desde ahí yo empecé así, de que quiero hacer todo, todo quiero vivir, desde los 9, y la verdad, padrísimo, mis papás siempre se encargaron de darme una vida padrísima, incluso con mi hermana, también íbamos en la misma escuela, tuve una relación, lo viví, eso sí puedo decir que sí viví tener una hermana, porque con mi mamá yo era hija única, entonces pues, en los viajes y esas cosas de mi familia materna, pues siempre yo iba sola, ¿no? Pero en esta parte de vivir con mi papá, tener una hermana, compartir cosas, porque nos llevamos 5 años, pero hubo un momento en el que ya empezábamos como a, a compartir las mismas cosas, y prestarnos ropa, y no, y íbamos en la misma escuela, entonces era como, ay, y nos compartimos lunch, y nos cambiamos la ropa, y cosas así, la verdad que fue, fue muy, muy padre mi infancia, mi adolescencia también, yo sí, la verdad que siempre fui un poco rebelde, siempre, este, me llevaba con muchos niños, entonces yo era la que, en vez, toda, así, en vez de toda tranquilita, yo era así, pues, desmadrosa, este, pero, pero, pero siempre súper bien, siempre mis papás ahí conmigo, porque aunque yo era la loca, así del salón, ahí estaban mis papás, y tampoco era que me dejaran salir, casi, como la loca, las, tarde y así, no, o sea, siempre vas a salir, y mi papá iba por mí, y mi papá, todo ahí, siempre atrás de mí, entonces, estuvo padrísimo, no tengo nada de qué quejarme de, de mis papás, de mi infancia, de mi adolescencia, me la pasé muy bien, y justamente, cuando cambió mi vida, el, el, el momento más fuerte de mi vida, fue cuando se llevaron a mi papá, porque de verdad, nosotros no, no teníamos ni por aquí, que eso fuera a pasar, o sea, porque, de verdad, nunca, jamás en la vida, nos hubiéramos imaginado que, que esto, esta situación nos iba a suceder, me acuerdo perfecto, el día, que, que se lo llevaron, el día, o sea, no, no sabía dónde estaba mi papá, y es que, se los digo, pero, mi papá y yo, ya lo he dicho muchas veces, somos mejores amigos, entonces, era de que, hablábamos diario, así de, pa, ¿qué me pongo? oye, este, y Diego va a venir, y todo el día, hablábamos por teléfono, entonces, cuando se lo llevaron, fue un shock, para mí, muy fuerte, porque, pues, yo era, mi mamá y mi papá, atrás de mí, siempre, siempre con el backup de mis papás, y cuando se llevaron a mis papás, ahí fue cuando mi vida, dio un giro, totalmente, inesperado, pero también, lo hemos dicho a mi papá, yo, ya hablando, él y yo nada más, le hemos dicho que, todo esto que nos está pasando, tal vez no hubiera pasado, si no, si no pasaba toda esta situación, ¿saben? Entonces, nuevamente, es sacar, lo mejor, de, de la situación, porque aunque no lo esperáramos, decidimos, seguir adelante, y seguir hasta donde tope, porque lo más fácil era que se declarara culpable, y ya, eso hubiera pasado hace mucho tiempo, y ya, salía culpable, y ya, pero como no lo es, y como lo sabemos, entonces, pues, hemos tenido que aguantar vara, ahora sí, literalmente, aguantar, hasta las últimas consecuencias, y, y, y eso es lo que, lo que más me ha, cambiado el mundo, por completo, pero lo agradezco, también, porque me ha hecho crecer mucho, me ha hecho madurar mucho, me acuerdo, me acuerdo el primer día que llegué a la cárcel, no podía ni entrar, estaba llorando del shock, impresionante, y ahora ya, y ahora ya no, o sea, ahora, sé, ya cómo son las cosas, conozco, las mañas, de todos, de los abogados, de todos, no me ha hecho crecer esta onda, muchísimo, 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 pero lo agradezco, lo agradezco también, no a las personas que lo hicieron, agradezco a Dios, por la enseñanza que esto nos está dando, porque ha sido una enseñanza, muy cañona, pero, pues, a sacarlo mejor, nuevamente, no hay de otra. Oye, Dani, aún con las circunstancias, que tienen a tu papá, desde el punto de vista, de muchos de nosotros, tuyo también, incluso encerrado, aún con esas circunstancias, vemos que te expresas muy bien, de tu hermana, tu papá también, nos dijo, la abogada de tu papá, Samara Avila, que aún con pláticas con ella, él se sigue expresando muy bonito, de su hija, de su otra hija, de tu hermana. ¿Cómo se llega a esto? Porque es muy fácil también, tener cierto rencor, Dani, ¿no? Es muy fácil tener, sí, lo tuviste. Claro, totalmente. Primero, mi niña les voy a contar, fue hace mucho tiempo, empezó hace mucho, mucho tiempo, no los dos años que ya, empezó hace mucho más, cuando, de un día para otro, de ser la familia feliz, que les conté ahorita, de prestarnos cosas y tasas, de un día para otro, no se fue de hablar. Entonces, me acuerdo perfecto, yo estaba en prepa, o sea, fue hace muchísimo tiempo, y, y de repente nos manda un mensaje, después de meses, ¿eh? De no hablarlos, así, de mandarle un mensaje, oye, ¿estás bien? Nada. Nos manda un mensaje, como tres meses después, nos dice, perdón, los extraño mucho, vamos a vernos, le decimos, va, nos vemos mañana, vamos por ti a la escuela, y de repente, llega el otro día, y no la volvimos a ver, no la volvimos a ver, jamás, después de eso, ella dejó de tener comunicación, con mi papá, pero conmigo seguía hablando, como si nada, así de que, ¿cómo estás? ¿y cómo está? me preguntaba a mí, ¿cómo está tu novio? Mi novio de ese entonces, este, y, ¿qué me pongo para esta fiesta? Normal, entonces yo decía, a ver, me estás hablando a mí normal, pero no le hablas a mi papá, raro, y yo decía, ¿todo bien? Porque, pues, hace mucho que no nos vemos, sí, todo bien, que no sé qué, y corte a, me acuerdo perfecto, yo tenía 18 años, no hace mucho tiempo, corte a nos deja de hablar, otra vez, y a mí me deja de hablar, yo me voy a estudiar a otro país, y me manda un mensaje, y me dice, oye, pásame el correo de mi papá, entonces yo le dije, le hablé en ese momento a mi papá, le dije, pa, ya te va a hablar, ya se va a solucionar todo, ya, a ver qué te dice, por qué no nos ha hablado, qué ha pasado, y de repente, le manda un mensaje así, horrible, que, que, pues ya viéndolo bien, no eran sus palabras, obviamente, porque no son palabras de una niña, lo juzgaba como hombre, eso ya lo he dicho, lo juzgaba como hombre, así de, es que, ¿por qué te metes con estas viejas? cosas que no, yo, que era la grande, a mí me valía, entonces, ¿por qué ella le tendría que estar juzgando, por, cosas que a nosotros no nos interesa, porque mi papá podría hacer lo que quieran, pero es su vida privada, y eso, a mí, como hija, no me interesa en lo más mínimo, así como a él no le interesa lo que yo haga, entonces, ese mensaje sí nos sacó muchísimo de onda, me habló mi papá llorando, es, mi papá lo he visto llorar tres veces, y una fue esa, me habló llorando, me dice, es que el mensaje que me acaba de mandar, y yo, en la desesperación, de escucharlo llorar, y de esa impotencia, porque aparte también le decía que ya no iba a ser su hija, que se iba a quitar el apellido, que, este, su papá era otra persona, de la nada, de la nada, entonces yo le dije, pa, me regreso ahorita, pero tranquilo, me dijo, no, no, tranquila, este, y ya, pasó eso, donde mi papá le contesta que siempre va a estar ahí para ella, y de repente, sale la revista, así, de cero a cien, entonces, pues nosotros, que, que vivíamos con ella, sabemos, que no es ella, que ella fue un, objeto, que tenían a la mano, para dañar a mi papá, muy fácilmente, porque no hay nada en el mundo que ame a mi papá, más que a sus hijas, entonces, y eso lo sabían, y entonces, por alguna razón, fue muy sencillo, jalarla, decimos, que la jalaron al, al lado oscuro, este, y, pero sabemos, perfectamente, que no es ella, que dentro de ella, sabe perfectamente, todo lo que está pasando, y sabe que éramos una familia feliz, y sabe que, lo que dice, jamás pasó, y que ya solo está en su cabeza, y en la de las otras personas, y, y, lo hemos dicho, de hecho, lo acabamos de decir, que, no hay, obviamente, hubo, hubo así enojos, yo le pregunté, oye, ¿por qué estás diciendo esto? Obviamente, no solo facilidad, y le dijo, y ya no, obviamente, yo le dije, oye, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me habías dicho nada? Tanto tiempo que llevamos hablando, ella sabía que yo vivía en casa de mi papá, en algún momento, porque estuve en la universidad aquí un rato, en mi primera carrera, que estudié gastronomía, y mi papá, yo vivía en casa de mi papá, y ella sabía, y nunca me dijo nada, y de repente tronó todo esto así, de un año después de que yo vivía con él, este, entonces, hubo claro que le dije, oye, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Qué está pasando? Jamás tuve respuesta de su parte, solo me dijo, no vas a entender, me bloqueó de todos lados, ver a mi papá llorar también, al principio fue, la verdad, sí le teníamos mucho coraje, porque, porque que te lleguen mensajes así, claro que, que sí era coraje, después fue impotencia, después fue dolor, porque queríamos salvarla, queríamos que estuviera con nosotros, y que se alejara de esas personas, después fue, hemos pasado por todos los sentimientos, y, y ahora, hasta este, hoy en día te puedo decir que, no es que ni la odiamos, ni nada, la verdad es que, nos ha costado mucho, entender que, que no es ella, pero sí, ya es, ella, o sea, al principio le estaban, manejando, pero ahora ella ya sabe, sabe perfecto, que mi papá no lo está haciendo, y aún así sigue, ya insistiendo, y sigue yendo a las audiencias, y sigue, eh, metiéndole ahí, ya con dolo, porque ella es con dolo, porque ya cuando estábamos en las audiencias, ya se ven de frente, y, y, o sea, ya es con dolo, ya es, lo voy a meter, y ahora ya no me puedo echar para atrás, y entonces, tengo que seguir ahí, les digo, ya pasamos por todos los sentimientos, pero hoy en día, esperamos de verdad, que por ella, ya ni por nosotros, que por ella, ojalá, salga a decir la verdad, o, o lo que ella quiera, pero que esté tranquila, y que esté, ya, ya lograron lo que querían, que mi papá estuviera ahí, ya lo lograron, entonces, que por ella viva una adolescencia, tranquila, bueno, que ya no es adolescente, ya es adulto, que viva una vida tranquila, como ella quiera, como, ella le plazca, y ya, nada más, que la viva tranquila, porque tiene 21 años, y yo a los 21 años, la estaba pasando padrísimo, y si ella, y me gustaría que ella viviera, como, como yo viví, y como yo estoy viviendo, pero, ya no, no puedo hacer nada, solo le deseo que tenga, una vida tranquila, con sus decisiones, con las decisiones que ella tome, pero pues, hasta ahí, la verdad, no es coraje, no es nada, solo, pues ya no es nada, ya no es coraje, ya no es amor, ya no es nada, solo es, llamémoslo, resiliencia, porque pues ya, no, obviamente no va a pasar esto, y vamos a decir, ay, pues vamos por unos helados, no, no, tampoco, entonces, pues ya, solamente, que sea feliz, como ella lo decida, como ella quiera, nosotros estuvimos aquí mucho tiempo, ella sabe, que fuimos una familia, mi papá y yo, seguimos siendo una familia, donde ella era parte de esta familia, pero, decidió, no serlo, y esa es su decisión, y que sea feliz, como ella lo decida, pero pues, hasta ahí, entonces, Dani, ¿cuál es el, perdón, cuál es el sentimiento, o la emoción, porque ahorita hablábamos de, de tu hermana, pero, de quien, orquestó, toda esta maraña, toda esta injusticia, esta mujer, que, no podemos decir, y ni queremos decir el nombre, pero, ¿cuál es el sentimiento, de Dani Parra, hacia ella? Pues mira, la verdad, ninguno, porque esa mujer, no merece, ni un gramo, de algún sentimiento mío, ni de odio, ni de rencor, ni de nada, porque, desde, desde siempre, desde toda la vida, ella me conoció, cuando yo tenía unos, tres años, más o menos, y desde ahí, ella a mí me trataba mal, y, y lo digo en serio, no me servía de comer, no, no dejaba que sacara nada, del refrigerador, estoy hablando de un, ya, o algo así, no, no, no me dejaba que jugara, con los juguetes de la hija, este, siempre fue una persona, muy mala conmigo, entonces, y mira, y yo, nunca hice nada, porque estaba con mi hermana, entonces, yo a la que quería era mi hermana, la otra, me valía, pero yo cuando empezó todo esto, me di cuenta de que ella, a mí me subestimó, toda la vida, ella pensó, que podía meter a mi papá a la cárcel, y que yo me iba a quedar, con las manos cruzadas, que no iba a hacer nada, porque, como jamás en su vida, quiso acercarse a mí, ni quiso platicar conmigo, pues no se dio cuenta de que, si me gira la ardilla, a mí, que no me quedo nada más así, ay, pues no, entonces, desde siempre, me subestimó, y pues ahora, pues, cómo está, la situación, aunque ellas ya ganaron, pues la verdad, yo no veo que, que eso esté sucediendo, porque nosotros, nosotros hemos sido muy bendecidos, gracias a Dios, de verdad, y pues, yo no veo que, que ella haya logrado su cometido, porque su cometido, no era solo meter a mi papá a la cárcel, su cometido, era que todo mundo viera, que ella las podía, cuando, claro que no, nos subestimó, subestimó a mi papá, pensó que mi papá, se iba a declarar culpable, porque no podía, y porque iba a estar horrible, y lo subestimó también, me subestimó a mí, entonces, pues nada, ojalá, ojalá algún día, me viera a la cara ella, y me, me dijera todo lo que ha dicho, alguna vez escuché una entrevista, que decían, Dani tiene las puertas abiertas, de mi casa, claro que no, jamás las tuve, ni las tendré, entonces, ojalá algún día, me dijera todo lo que ha dicho, en tele, que la, que me lo dijera en la cara, estaría buenísimo, pero no creo, ¿y tú qué le dirías? Ay, pues no sé, fíjate, no lo sé, porque, cualquier cosa, que diga ya de verdad, siento que es, ya perdió la cabeza, entonces, no, no podría tener una conversación cuerda con ella, porque, porque no, pero la verdad, le diría que, pues, no se compare, conmigo, porque no somos iguales, y, que, a la próxima, no me subestime. Y también, algo muy interesante, Dani, es que, todo lo que estás tú diciéndonos, sobre cómo, a tu hermana, de alguna forma u otra, todos hemos visto cómo se ha comportado, cómo se comportaba, hay, por ahí hay un audio, que salió hace mucho tiempo, en el cual, tu hermana, le reclama, y le dice que no le diga cosas de tu papá, entonces, hay muchas cosas que, de repente, la narrativa no cuadra, pero también, hace un año, y hace pocos meses, hace algunas semanas, sale también, un familiar, de la familia, de la madre de tu hermana, que me refiero yo, a Daphne Hoffman, ahí así la pueden mencionar, en el cual ella, le expresa su apoyo, a tu papá, y a ti, ¿no? Exactamente. Y otra cosa también, quisieron subestimar, al público, a la audiencia, y no nos subestimaron tampoco, o sea, no, no pudieron. No, porque con la verdad, no se puede, porque cuando uno comunica la verdad, no hay errores, no hay, no hay cupo para el error, entonces, por eso yo, cuando me decía ahí, por ahí, a un señor que me decía, que soy la reina de la comunicación, no es que sea la reina de la comunicación, es que, cuando se comunica con la verdad, se sostiene con firmeza, y es lo que ha pasado, es lo que he hecho yo, porque yo no he tenido una narrativa un día, y otro otro día, por ejemplo, ahorita que me estás diciendo esto, que, lo acabo de descubrir, porque obviamente, ha pasado tanto tiempo, que ya se nos han olvidado muchas cosas, tanto a mi papá, como a mí, como a, ahora imagínate, los que apenas se van enterando, pues no sabe que es de hace años, veo la revista donde salió eso, y hay una pregunta, y ella contesta, mi hermana contesta, que, su mamá, siempre defendió a mi papá, y que siempre le dijo, oye, pero velo a ver, porque no, es tu papá, lo tienes que respetar, y el audio, y el audio, entonces, o sea, primero me estás diciendo, que lo está defendiendo, y que lo tienes que ver, pero luego sale el audio, donde lo quiere meter a la cárcel, donde te dice, lo voy a meter a la cárcel, y lo voy a meter a la cárcel, y lo logró, meterlo a la cárcel, o sea, era una amenaza, en ese audio ya se veía, la amenaza desde hace años, y, y cómo se ve que mi hermana lo defiende, porque de verdad, no estoy mintiendo, éramos una familia unida, y por eso tanta gente que nos conoce, me ha escrito, y me ha dicho, oye Dani, qué onda con esto, qué está pasando, incluso, me han escrito mamás, de amigas de ella, desde kinder, desde primar, kinder, primar, y todo eso, que íbamos juntos, y me han dicho, mis hijas se quedaban a dormir, en tu casa, y jamás pasó absolutamente nada, tienen todo nuestro apoyo, porque sabemos que, hacemos unas cosas, la gente que nos conoce, nos dice eso, y hasta la gente que no nos conoce, también cree en nosotros, porque estamos diciendo la verdad, porque se nota, cuando, cuando estás comunicando la verdad, y cuando no, también se nota, y se nota más, entonces, pues ahí está. Sí, tienes toda la razón, Dani, tú comunicas con verdad, y por eso, yo creo que, tus palabras, nos llegan, al público, a los comunicadores, a los periodistas, y sabemos, exactamente que, lo que tus ojos, nos están transmitiendo, o sea, a pesar de que es Zoom, o sea, la mirada, no se puede, no se puede engañar, y la verdad, no se puede esconder, entonces, pues ya el karma, yo creo que el karma, existe, y lo vamos a ver, yo sé que, que en un tiempo, no muy lejano, vamos a ver, cómo estas personas, ahora sí que, perdón, pero también tu hermana, ahora ya es responsable, este, pues, pagan, pagan por, por todo lo que han, han dicho y hecho, ¿no? Y eso, es inevitable. Y eso es algo, de lo que yo no me voy a encargar, por eso yo puedo vivir tranquila, y feliz, y mi papá también, vive una vida tranquila, con el corazón y la mente en paz, porque de eso, se encarga la vida, y se encarga el karma, y nosotros no tenemos que mover, ni un dedo, para que la gente, que de verdad, tiene que pagar, pague. Dani, hablábamos también, René, tú mismo hablabas, de salud mental, ¿no? ¿Qué importancia tiene también, de que cuides tu salud mental? Has cuidado tu salud mental. Hay mucha gente también, del público, mucha gente en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, muchísima gente en Latinoamérica, que sabe del caso, muchísima gente, que dice también, ojalá, ojalá, esté yendo al psicólogo, ojalá esté yendo a terapia, ya nos estás diciendo, que sí, que sí lo hubo, ¿no? Qué importante es, porque, como tu papá, habrá muchos en la cárcel, en muchas cárceles, ¿no? Y toda esta gente, debe, o tú le, tú le, vaya, tú le sugieres, que se acerque a especialistas. Pues mira, la verdad que, aunque pases por una situación así, o no, es importantísima la salud mental, porque, no manchen, de verdad, los ataques de pánico, las ansiedades, no, 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 qué cosa tan más horrible, no se lo deseo a nadie, porque un ataque de pánico, donde sientes que te vas a morir, no, 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 de verdad que, son cosas horribles, y en ese momento, la primera vez que me dio un ataque de pánico, dije, ya no puedo seguir así, no puedo seguir viviendo así, y, 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 pues, estamos medicados, mi papá y yo, estamos tomando tratamiento desde hace mucho tiempo, que nos ha servido muchísimo, porque de verdad, no te esperas que estas cosas sucedan, y no solo esto, muchas cosas, de verdad, la salud mental es importantísima, por eso también, espero, que en algún momento, mi hermana pueda, pueda, tener, disfrutar de la vida, tener una vida normal, porque, no hay nada mejor, que vivir una vida tranquila, y, y en paz, sin que tu cerebro te atormente, y tus pensamientos te atormenten, y, y no puedas salir de ahí, no, la depresión y la ansiedad, de verdad que, son cosas que no había vivido, y, y cuando las viví, entendí la importancia, de, de la salud mental, y de vivir una vida tranquila, porque, porque es muy fuerte, sí, lo recomiendo, estés en una situación así o no, de verdad, siempre es importantísimo, la salud mental, estar tranquilo con uno mismo, y, y vivir una vida tranquila, porque si no, vivir atormentado, y vivir, en esa onda, es, es, muy cansado, muy cansado, y, y muy fuerte, y puede tener, decisiones y finales, muy feos, que de verdad, no se lo desea a nadie, a nadie, a nadie, es importantísimo. en ese primer ataque de pánico, si, si nos puedes compartir, quién estaba ahí contigo, qué hiciste, a quién le pediste ayuda, porque sin duda, son momentos, que no te los esperas, o la gente no se los espera, como tú dices, y, y, y nos gustaría que nos transmitieras esa parte, porque también, yo creo que mucha gente se puede identificar, o si le está pasando algo parecido, pueda saber qué, qué es lo que hay que hacer, recuerda ese primer ataque de pánico, ¿qué hiciste? Claro, y, y me dio, eh, con Diego, con mi novio, y el, por eso les digo que Diego, de verdad, ha sido un pilar importantísimo en mi vida, eh, estaba, en mi cuarto, eh, y de repente, me empezó a entrar así una ansiedad, así de, dejar de respirar, me fui al baño, me encerré, y ahí, y llegó Diego, yo ya estaba en el piso, me estaba arrancando el pelo, horrible, 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 hasta que llegó él, eh, empezamos a respirar, me tranquilizó, tocamos piso, este, pasaron, pues que son muchos sentimientos, y fue hace mucho tiempo mi primer ataque de pánico, pero Diego, ahí he estado conmigo, siempre, 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 de verdad, no me ha juzgado para nada, más bien, me entiende, y cuando me empezaron a dar, empezó a investigar formas de poder ayudarme, entonces encontramos meditaciones, encontramos maneras de respirar, para que eso se bajara, y justamente también empezamos yoga, empezamos meditaciones, empezamos a hacer más ejercicio, para que yo también ocupara mi mente en otras cosas, y, y, y mi mamá también, me acuerdo que le marqué por teléfono a mi mamá llorando, aunque no podía yo ni respirar, y mi mamá, mi mamá no vive en este, aquí en la Ciudad de México, entonces fue solo por teléfono, así, tranquila, respira, y, y entre mi mamá y Diego, de verdad que, son mis ángeles, esas dos personas, mi mamá, y mi novio, que han estado conmigo, en cada paso que he dado, han estado atrás de mí, y, y, obviamente me siguieron dando ataques de pánico, porque son cosas que no puedes controlar, porque de verdad se te sale de las manos, y Diego ahí está conmigo, siempre, respirando, bajando, este, este pánico, entonces, y él está ahí conmigo, por eso, de verdad que Dios, yo sé que Dios me mandó a Diego para que, para que pudiera, seguir con esto, y luchar hasta el final, porque, ha estado bien fuerte. Oye Dani, cuando hablamos un poco, de ser resiliente también, para llegar, digamos, a estas, como es, no sé si es un proceso, ¿no? en el cual todos, de repente algunos se puede, algunos lo pueden lograr, otros yo creo que, ni siquiera, se dan cuenta de que, están durante ese proceso, ¿no? pero hay algo muy importante, que se habla en la psicología, no soy psicólogo, pero obviamente, lee uno, y trata de entender, ¿no? tus grupos de apoyo, ¿no? En este caso, amistades, familiares, porque, la gente quiere conocer, eso también, la gente quiere conocer, ¿quién está apoyando a Dani? Tiene el apoyo, porque mucha gente, te ve como su hija, como su hermana, como su, como su nieta, y te dicen, ay, dile a Dani, que si no tiene familia, que me dé su teléfono, y yo voy con ella, y la acompaño, ¿no? Pero tú tienes un grupo de apoyo, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí lo tengo, mi papá, he visto muchos comentarios, de que no tiene más familia, no, no tiene más familia, tenía a mi abuela, que falleció, y ya, y, y otros hermanos, que, bueno, tiene dos hermanos, que tuvieron unos problemas, ahí con mi papá, entonces se alejaron, y, la única, o sea, sí tiene familia mi papá, no, no es el círculo de mamá, papá, hermanos, no, tiene primos, que obviamente están al pendiente de él, y me marcan todos los días, y nos apoyan, si se necesita algo, ahí están, y mi, la verdad que mi, mi círculo de apoyo, es mi familia, yo tengo una familia bellísima, de parte de mi mamá, que son mis tíos, mis abuelos, y mis sobrinos, que, que de verdad, ellos, más que nada, la verdad, son mis sobrinos, chiquitos, los que me hacen, recobrar, el, el, las ganas, y el sentido de la vida, de verdad, no lo digo exagerando, los veo, y me derrito de amor, y me llenan el corazón, de amor, ellos son, de verdad, parte fundamental de mi vida, también, gracias a Dios, la familia de mi novio, también está conmigo, siempre, 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 tengo una suegra, maravillosa, que también, yo sé que Dios, me la mandó, para este momento, porque de verdad, mi suegra es, una belleza, y mis amigos, también, tengo, tengo un grupo de amigos, eh, que cuando, pues, nos volvimos adultos, independientes, la vida nos llevó a ser adultos, independientes, entonces, pues, tengo mi grupo de amigos, que somos como hermanos, y nos vemos todo el tiempo, vivimos cerca, entonces, vamos a comer, y ahí están ellos, y los cumpleaños, y ahí estamos siempre, entonces, gracias a Dios, tengo una red de apoyo hermosa, 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 mi familia y mis amigos, que, que están conmigo, parece que no, es que, como no comparto tantas cosas, porque también, esta onda de la ansiedad, y la verdad, me, me, me tumban, pero, pero sí, de verdad, que Dios me, me, me bendijo con, con la gente que está a mi alrededor, mi familia, y mis amigos, que son como, mis hermanos, y además, tengo, mi mamá se casó, entonces, tengo otros dos hermanastros, que, que son, lo máximo, también, me apoyan muchísimo, y mi perro, mi perro de aquí atrás, que también, miren, se los voy a enseñar, también, lo rescatamos, y llegó, a mi casa, a llenarnos, de amor, de verdad, entonces, pues, gracias a Dios, si tengo, y la gente, de verdad, que, no hay nada más, grande, que de verdad, yo le digo a mi papá, es que me impresiona, cuánta gente nos escribe, pero nos escribe, diciéndonos, que Dios nos bendiga, que Dios está con nosotros, que están en, que estamos en sus oraciones, eso de verdad, suena loco, puede ser, pero eso de verdad, genera en nosotros, una capa de protección, y de amor, porque no puede ser, que tanta gente, nos llene de bendiciones, y nos tengan sus oraciones, eso, eso sí genera, una capa, de protección, y de luz, estoy segura, 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 segura. Claro, porque al final, esa energía, esa energía, que te está mandando gente, o sea, imagínate, toda la energía bonita, que te manda la gente, pues sí, de alguna manera, está contigo, y de alguna manera, te acompaña, y eso, eso, eso vale más, este, Dani, que a lo mejor, la parte económica, que sí es importante, porque tenemos que comer, pagar la renta, y eso, pero esta parte, que no se puede tocar, esta parte, energética, intangible, es la que también, nos mantiene, resilientes, digamos. Exactamente, exactamente, ver tanto apoyo, de tanta gente, sí, sí es energía, es energía positiva, que cae en nosotros, y entonces, creo que es parte fundamental, el apoyo de la gente, el apoyo de ustedes, de los medios también, porque nos conocen, porque saben cómo somos, y están con nosotros, entonces, eso es parte fundamental, de todo, de que todo esto esté pasando, el apoyo de la gente, es lo que, más me ha impresionado, y sé, que nos tiene protegidos, tanta buena energía. Qué bonito, qué bonito, porque, pues hemos hecho varios programas, con René, te han agarrado en chacaleos, los pasamos aquí, la gente se desvive, siempre que hablamos de ti, la gente, ay, vamos a ver a Dani, a ver qué dijo, ay, vamos a ver qué dijo de su papá, que bendecido su papá, bendecido Dani, pero de repente, la gente, de verdad, es tanto el apoyo, que a veces, mucha gente no llega a entender, que te dan, y que también hay mucha otra gente, que no, también hay, no mucha otra, digamos algunos, algunos, que se vale, no somos monedita de oro, no tampoco, pero cómo lidías con esos comentarios, también Dani, que en tus redes sociales, de repente vemos, de repente vemos que, que si eres muy cajante, muy directa, en Twitter, que me encanta, porque en esta vida, hay que ser directos, para poder, obtener una justicia, hay que ser bien directos, pero cómo lidías con esos comentarios, que de repente uno dice, pero señora, usted ni siquiera está enterada del caso, y está aquí de chismosa. Así, justamente, porque antes, sí me, sí me afectaba, y me daban ganas de contestarle, a todos así, pero es que pasó esto, y esto tú no sabes, pero ya, o sea, de verdad, pues tampoco voy a estar yo, educando, a todas esas personas, que, que creen que, viven en un, en otro mundo, yo creo, porque esas personas que dicen, no, es que si ya lo sentenciaron, es por algo, no, así no funciona, ojalá, ojalá así funcionara México, pero no, así no funciona, hay muchos inocentes, dentro de la cárcel, pero bueno, sí, antes sí me enganchaba, pero entendí, que eso no, no, es mío, y no viene de mí, y lo tomo de quien viene, de gente que no, ni nos conoce, ni tiene idea de lo que está pasando, pero cómo le gusta opinar, entonces, y como cada quien tiene derecho a opinar, pues que opinen lo que quieran, pero pues, al final las cosas son, son muy diferentes, y también no hay mucha gente, que nada más quiere llevar la contraria, y quiere pelear, y pues la verdad que no tengo tiempo para estar peleando nada más hacia lo güey, entonces, esa gente de verdad, mira, prefiero enfocarme en los buenos comentarios, y en la gente que sí está con nosotros, y en la gente que nos conoce, y sabe, y ha investigado, que los que nada más están ahí hablando por hablar, porque, si me pongo a contestarle a cada uno de los que hablan, no más por hablar, pues ahí sí me llevaría un rato, y prefiero estar... Yo a uno que otro le he contestado por ti, no te preocupes. Yo también a uno que otro, la verdad que sí, dices, pero aparte uno elige sus batallas, Dani, ¿no estás de acuerdo? O sea, hay batallas que no vale la pena seguir, hay batallas que sí, tienes que de alguna manera dar la cara, y lo has hecho también, con personas, como cuando te le pusiste al brinco, y eso me encantó, y ahí te ganaste mi cariño al Sergio Mayer, yo dije, híjole, esta niña tiene carácter, o sea, tiene pantalones, y decidiste jugar esa batalla por algo, ¿no? Exacto. ¿no? Exacto. Que valgan la pena, claro, porque aparte, una cosa es que un comentario de una cuenta falsa, diga lo que quiera decir, y otra es que el señor salga a la tele, a decir algo que mi papá no es, entonces, pues, obviamente, si estás hablando así de mi papá, obviamente te voy a contestar, y obviamente te voy a decir lo que no quieres escuchar, aunque quieras, te voy a decir la verdad, y les duele, y por eso se enganchan, y por eso siguen ahí, pero, hay que escoger las batallas, exactamente. ¿Y todo esto te ha hecho fuerte Dani también? Muy, muy fuerte, incluso, o sea, es que fue algo traumante para mí, porque de ser una familia normal, sí, mi papá era actor, pero, él su onda y así, pero de ser una familia normal, de repente, como que se abrieron las puertas de mi casa, y todo mundo decidió que podía opinar, porque lo abrieron, entonces, eso para mí, fue un impacto, porque yo no era figura pública, yo no estaba acostumbrada a que nadie supiera de mí, y de repente, que empezara, sí, y tú también, a mí me decías, tú también, porque estás, y se te ve, y estás abusada, tú también, y, dije, ¿qué? Entonces, obviamente, sí, me hizo crecer muchísimo, me hizo madurar muchísimo, así, de un día para otro, porque yo, el día que, se llevaron a mi papá, yo me iba a ir a andar en bicicleta, con mi novio, así, para ir a Chapultepec, a dar la vuelta, y de repente, me cayó una responsabilidad, que yo decidí, porque yo decidí salir a defender a mi papá, pero ahí sí me cambió el mundo por completo, y ver los comentarios, y ver que decían de mi papá, asquerosidades, cuando mi papá, ni un pelo, ni un pelo nos ha tocado, entonces, fue, fue muy fuerte, pero, aprendes, y escoges tus batallas, y si yo decidí salir, pues, por eso, decidí salir para defenderlo, y para hacerlo bien, no para, ay, no pude, no, estoy diciendo la verdad, y él también está diciendo la verdad, entonces, no tengo para otro, otro lado para dónde irme, de hecho, el primer día, mi novio me dijo, cierra tus redes sociales, porque te van a empezar a atacar, porque obviamente es un tema, que, me pudieron haber atacado a mí fácilmente, de hecho, es, pues, lo normal, en realidad, y en cambio, le dije, no, no las voy a cerrar, lo voy a usar, si las tengo, las voy a usar, y en ese momento cambió todo, porque fue cuando, empecé a sacar todo, y la gente, que me conoce, sabe que lo estaba diciendo en serio, y de repente, pues, empezaron a salir todas las pruebas, y todos los audios, y todo lo demás, y gente que estaba involucrada, que no tenía por qué haberse involucrado, pero bueno, quisieron involucrarse, entonces, todo estuvo muy loco. Oye, Dani, y también, este, mucha gente, y muchos de nosotros hemos decidido, hemos decidido, perdón, hemos dicho, muchos de nosotros hemos dicho, que, que tu papi ha sido muy, tiene una estrella, porque tiene un ángel en ti, porque, te voy a decir por qué, Dani, también hemos, nosotros, nosotros cubrimos un poco, y hemos también hablado un poco del, caso de Ricardo Crespo, que también está muy similar, ¿no? Y también, algunas personas que también se meten en el caso de tu papá, curiosamente se metieron en ese caso, pero en el caso de Ricardo Crespo, que le dan 19 años también, no tiene una nada ni para que lo defienda. Exactamente, esa fue, el, el diferenciador con mi papá, porque, ay, ¿cómo les digo? Lo que le pasó a Ricardo, es lo mismo que le pasó a mi papá, yo, yo lo sé, ellos ya se vieron, adentro, del reclusorio, este, por, hubo un evento, o no sé qué pasó, que juntaron a varias personas de varios reclusorios, y se conocieron ahí, y pues, pues muchas cosas similares, muchas, muchas, entonces, justamente se fue el diferenciador, porque ellos pensaron, que como todo fue así con Ricardo, fue así de fácil, que iba a ser lo mismo con mi papá, pero ahí fue donde me subestimaron ahí, ahí dijeron, no, pues, vamos a hacerle lo mismo, no pasa nada, pero no sabían que yo estaba ahí, y no sé lo que yo estaba ahí, sino que soy una persona racional, y, y puedo hablar, y aparte, estudié, y además, o sea, muchas cosas, que ellos no sabían de mí, y pensaron que, no, pues no va a pasar nada, desgraciadamente Ricardo, no tenía otra hija, que, que pudiera hacer la diferencia en esto, pero también, así como mi papá, también, va, o sea, el karma existe, y la verdad va a salir, y si Ricardo no lo hizo, va a salir, porque él sigue, él sigue peleando, él sigue en amparos, y él sigue en todo, no, no se ha quedado nada más así tampoco, también estuvo, fue un tema, pues, muy sonado, y la gente, sí lo juzgó, rápidamente, porque es algo, que, que se tiene que hacer, cuando alguien, una víctima, te lo dice, tienes que actuar, pero también, ya, hay mucha gente, que está abusando de eso, entonces, ya no es así de sencillo, de ella dice, entonces vamos a hacerlo, no, porque existe gente, que abusó de eso, entonces, ya tampoco puede ser, se necesita investigar, todo, todo, no nada más el dicho, y por el dicho, ellos dos están ahí, solo por el dicho, es muy fuerte, pero sé que, si Ricardo, de verdad, no lo hizo, porque yo no voy a meter las manos al fuego, por nadie, más que por mi papá, que me consta, pero si Ricardo no lo hizo, de verdad que, ahora sí, la verdad, va a salir a la luz, y, la gente que lo está haciendo, también, porque son los mismos, los mismos. Híjole, que fuerte, y ya para ir cerrando, Dani, que importante lo que dices, de que, se está ya mal manejando, este movimiento, que empezó bien, con un, un buen objetivo, que es el Me Too, que es acusar a las verdaderas, este, a los verdaderos acosadores, a los verdaderos abusadores, y ahorita ya, en cualquier reality show, la gente acusa, a otra gente, nada más por el rating, nada más por las vistas, y eso ya, ya se volvió algo, un circo, un circo mediático, que, que lamentable, porque, era un movimiento biomónico. Es un movimiento, necesario, porque sabemos, que de verdad, hay muchas mujeres, que hemos sido violentadas, porque yo he sido también, acosada en las calles, y todo, yo lo sé, no estoy diciendo que no, ese movimiento, no, no, pero, el problema fue, las personas, que se empezaron, que empezaron a abusar, de ese, de ese movimiento, desestimamiento, porque, estás, estás tirando a la borda, una lucha, de mujeres, que sí, han pasado por eso, y que les ha costado, mucho trabajo, llegar a donde están, y luchar por lo que han luchado, para que llegue alguien más, a quererse agarrar, de una bandera, que no, no les corresponde, solamente, para que, para tu beneficio, para, para qué, que, que, no, no está bien, por donde lo quieras ver, no está bien, porque desestimas, la lucha de mujeres, que sí, han sufrido, y además, te pasas a, chingar al de al lado, nada más, por tu dicho, entonces, es un problema, grandísimo, de verdad que, 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 que me da mucha pena, a mí, han llegado conmigo, señoras, grandes, ya de la tercera edad, a decirme, a llorar, conmigo, se los juro, a llorar conmigo, a decirme, que, cuando ven eso, en la tele, les duele, el corazón, porque, lo, como, porque su lucha, a ellas les ha costado, tanto trabajo, y ver que alguien, se está burlando, así, de, de la ley, del, del movimiento, de la lucha, de tantas mujeres, a ellas les duele, y llegan conmigo, llorando, porque se acuerdan, de, de lo que vivieron, y lloran, y no pueden creer, que alguien, esté diciendo, ay sí, a mí también, y se ría, y no pasa nada, cuando hay gente, que sí, vivió eso, y hay que luchar, por esas mujeres, pero, ¿cómo luchas por eso, si, se, se agarran de algo, que no les corresponde? Se radicaliza a veces el movimiento, ¿no? Y suceden muchos movimientos, con muchas minorías, lo hemos hablado desafortunadamente, que, que si, y ahora que, ya ves que las mujeres trans, que se andan peleando entre ellas, y que, y que los de la minoría, con que el lenguaje inclusivo, y que se andan peleando, y que fulanito de, y entonces, cuando se radicaliza algo, como que, el sentido, el objetivo, de lo que realmente, se tenía que llegar, pues ya la gente, la gente, a nivel masivo, pues se pierde, y ya dice, puro cuento esto, desafortunadamente. Exacto, y eso, eso pasa, ahora, cuando de verdad te pasa, ¿qué vas a hacer? O sea, porque, es, es, es un, ay, ese tema a mi de verdad, me impresiona, porque yo he estado en la, en la fiscalía, cuando voy, con mis abogadas y todo, y veo a tantas, chavas, con una cara de tristeza, de que no les hacen caso, porque no les hacen caso, y llega alguien más, con, un ticket, de entrada rápida, cuando, no te pasó nada, y nada más lo haces para, para agarrar la bandera, que no te corresponde, y para salir a decir, ay, yo también, aquí, vengan conmigo, no, así no funcionan las cosas, ¿cómo crees? Estás lastimando a mujeres, que de verdad han sufrido, y estás, tirando un movimiento, que, que fue tan grande, que puede ser tan grande, y es tan necesario, y tú lo estás utilizando, para tu beneficio, qué fuerte, la verdad, que me parece a mí, increíble, increíble, literalmente. Increíble, y esperemos que este tipo, de también, de, de casos, ayude también, a este movimiento, y, y no hay que bajar la guardia, Dani, tú, yo creo que las fuerzas, las vas a seguir teniendo, hasta que veas a tu papá, este, libre, ya contigo, ya en tu casa, ya, este, siendo, eh, la familia, que acostumbran ser, ya, pero en libertad, ¿no? Y ya con la verdad, este, sobre sus, sobre sus hombros, que eso, eh, va a ser el, el, el máximo regalo para ustedes, yo creo. Totalmente, totalmente, yo de verdad, ya solo espero el día que esté aquí, tomándonos un café, jugando un jueguito de mesa, de verdad que, lo, lo anhelo, lo he esperado desde hace, dos años, tres meses, pero entiendo también, que para algo nos pasó, y, y hay que seguir luchando, porque, porque para algo pasó esto, y, y esta enseñanza, y, es, todo esto para algo pasó, entonces, claro que deseo que mi papá esté aquí, en este momento, pero seguiré luchando hasta donde tenga que luchar, y hasta donde tenga que topar, porque, mi papá es inocente, y, y meto las manos al fuego por eso, y seguiré diciéndolo, y lo he dicho desde el día uno, y lo seguiré diciendo, hasta que ustedes vean a mi papá, aquí sentado. Oye Dani, dos cosas que también, creemos nosotros, que es importante aclarar, porque hay, como es chismosa la gente, nos encanta el chisme, dices tú algo, y entonces sí, la palabra la, ya le dicen que es pe, y uno dice, ¿cómo? si no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, dos cosas, uno, incluso, Samara, hace poco fueron con Marifer Centeno, y explicaban, nuevamente, tienen ya la sala de audiencia asignada, para esta segunda audiencia, pero no hay fecha todavía. No, solo nos asignaron la sala, pero no hay fecha de audiencia, ni nada. Perfecto. Espera. para todos esos que andan ahí, en algunos programas, que leyendo, que con el oráculo, y no sé qué tonterías, que andan diciendo, es en esta fecha, no, no les crean, no hay. Todavía no hay fecha, también vi por ahí, que alguien dijo que mi papá estaba súper mal, súper demacrado, súper, no es cierto, mi papá está fuerte, hasta está más guapo que antes, está bien puesto, entonces, tampoco es cierto que está arrumbado, ahí, no es cierto. Perfecto, qué bueno, y otra cosa también, Dani Barra no es actriz, como andan diciendo ya muchos, ay, la actriz Daniela Barra. No, no, no soy, ni creo que sea, porque la verdad, no soy buena actriz, entonces, no, eso sí no, no soy actriz. No vas a hacer novela, ni con Juan Osorio, ni con nadie. No, 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 no voy a hacer novela, ni Juan Osorio me ha hablado, no, nada de eso, nada de eso. Oye, pero sí vas a hacer un programa, necesitamos verte en, en un programa de entrevistas, en un programa de, no sé, en un. Un talk show, algo Dani, porque tú tienes, tú tienes, lo que siempre hemos dicho aquí, y, y, y transmites mucho en pantalla, uno, de verdad, dos, tienes un ángel enorme, y no es porque estemos de chayoteros aquí, lo hemos dicho siempre, tienes un ángel muy bonito, pero te sabes expresar, de una forma en la cual, hasta, si estamos de malas, nos pones de buenas tú. Ay, muchas gracias, la verdad que, no sé ni por qué, yo, yo era, así, eh, de las que les daba ataques de pánico, así, en la escuela, y me ponían a exponer, y me echaba a correr, y vomitaba, así, pero, pues, la vida, me ha puesto en este camino, donde tengo, en este momento que ser, la vocera, de, de mi papá, y la vocera de la verdad, también, entonces, pues, la vida solita me ha llevado a, a, a platicarles, así, todo, todo lo que ha pasado, pero, muchas gracias, chicos, muchas gracias, a mí, la verdad que me gustaría estar de conductora, o algo así, eso sí me gustaría, de actriz, no, porque no las doy, la verdad, pero, pero de conductora estaría padrísimo, ¿qué estudiaste en esta segunda, en esta segunda carrera, ¿qué estudiaste en ahí? Estudié, mi primera carrera fue gastronomía, y luego estudié comunicación social, y me especialicé en marketing digital, entonces, también la comunicación social, creo que es lo que me ha funcionado, mi carrera, ahora, obviamente, en el momento que la estaba estudiando, la odiaba, yo decía, no, es que, pero ahora que volteo para atrás, digo, es que fue la mejor decisión de mi vida, de haber estudiado comunicación social, porque me ha llevado hasta este momento, de verdad, con las bases que tengo, de, de mi carrera, he llegado, he llegado hasta aquí también. Y gastronomía, pues, esos tamalitos chidos, René se comió algunos, Bere, unos, yo me llevé treinta, le dije a la gente, me llevé treinta, no me los comí al mismo día, ¿eh? Pero en tres, en tres días sí, es, y también, sigues con esto, ¿no? ¿no? ¿Cafesitas? Sí. ¿No? Sí, 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 todavía, todavía. Ahora, siempre le hemos dicho a la gente, estas cajitas, tu papá las hace, en la cárcel, y tú las pintas, ¿verdad? Sí, las pintan, digo, perdón, las hacen dentro de la cárcel, y Nayura, que, no sé si recuerden, es la mejor amiga de mi papá, es pintora, este, ella y yo las pintamos, afuera, ya que nos la dan así, cafecita, ella y yo las pintamos. Muy bonitas, ahí están preciosas. Sí, tienen onda, tienen onda, están padres, están muy, 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 muy padres, ya ves que Sergio aprovechó que estaba en México para llevarse tamalitos y para llevarse las alcancías. Sí, las alcancías. Súper, súper. Solo me traje una, porque pues ya ves, pues con la maleta y todo, pero a mis primillos que son más pequeños, cuando se las enseñé, Dani, hay una rosa y una lila que me llevé, cuando se las enseñé, me dijeron, ¿quién hace estas cosas tan preciosas? Ay, ¿verdad? Gracias, gracias. la verdad que a mí me encantan. Yo tengo, aparte, tengo varias, porque pintamos una y digo, ay, esta quedó hermosa y me la quedo. Y yo, ay, esta también, qué bonita y me la quedo. Entonces, también aquí en mi casa tengo varias. También para el recuerdo y ahí guardo mi papá cada que lo voy a ver. Me hace cartitas y a mi novio también. Entonces, ahí vamos guardando, es nuestra cajita, la amarilla que tengo por ahí. Ahí vamos guardando todas las cartitas de mi papá. Muy padre. Ay, qué maravilla. Y ya para ir acabando de mi parte, me gustaría saber también un poquito más de tus planes personales. No sé si eres de la idea del matrimonio, de la boda, de los hijos pronto o todavía. Pues mira, yo llevo ya dos años viviendo con mi novio. Y los planes, no lo sé, no lo sé. Estamos felices como estamos con nuestro perro. Somos los más felices del mundo. Y la verdad, sí, sí lo hemos pensado, pero también hasta que salga mi papá. Esas cosas, mi papá tiene que estar ahí presente. Si me llego a casar con Diego, a ver, ustedes ahí le preguntan. No, mira, está volteando hasta así. De chismos. Este. Es un tipazo. Sí, la verdad que es un tipazazazo. Y pues si llega a pasar, les prometo que les voy a decir. Y también, pues yo sé que mi papá va a salir pronto. Y el tiempo que tenga que estar ahí, pero va a salir. Y ya cuando pasen todas estas cosas, de verdad, espero que Dios nos dé la oportunidad de compartirlas con él aquí afuera. Porque pues no sé si vaya a pasar pronto o no, pero sí me gustaría, claro, también me gustaría tener hijos. También quiero viajar por todo el mundo. Eso, eso, creo que eso es lo que ahorita más tenemos en mente, porque pues nuestros amigos están súper viajando y así, pues nosotros tenemos que chambearle. Y no pasa nada. Estamos chambeándole para después poder, pues salir a viajar con nuestros amigos y vivir nuestra, nuestra adultez joven. Entonces, pues, pues sí, sí, claro que tengo planes de vida, pero también espero que Dios nos dé la oportunidad de que mi papá esté aquí afuera para hacer todos esos planes. Y esos son planes de vida, pero en la parte profesional entendemos que terminas tu segunda carrera. ¿Hay algo en lo que ya o ya estás enfocada en la parte en la que tú estudiaste o tienes algunas aspiraciones o cómo te ves tú? Ahorita sabemos que tu papi va a salir, de verdad creemos en que va a salir, pero tú, ¿cómo te ves de aquí a cinco años? Pues mira, la verdad que yo estoy enfocando todo mi amor y mi atención y todo a los tamales. Ahorita ya acabé la escuela. Eso era un puntito que tenía que checar. Eso ya lo hice, ya nada más que me den mi título y listo. Y me enfoco totalmente a los tamales, pero también con todo esto me gustaría, la verdad, ya lo he investigado, ya he ido, de hecho, y me gustaría hacer una maestría en derechos humanos, que creo que hace mucha falta, mucha falta, y me encantaría aprender. Cuando llegué a la CNH y vi cómo era y cómo trabajaban, dije, yo quiero, quiero hacer esto. Entonces, pues tal vez por ahí me vuelvo a meter a estudiar un poco. Y los tamalitos, la verdad que parece que no, pero los tamalitos están jalando muchísimo. Si Dios quiere, vamos a poner ya una sucursal en otro lado, entonces me estoy enfocando muchísimo a eso, a trabajarle, y ya pues que sea nuestro patrimonio. Literalmente, Diego y yo le estamos dando muchísimo a eso para que, para que salga algo padre de ahí, y ya pues yo poder estudiar derechos humanos o algo así me gustaría. Y a ver qué pasa. Oye, Dani, nada más para hacer también una aclaración en cuanto a los tamalitos chidos. Sabíamos que la casa donde estaban, donde hicieron la venta de garage, y donde estabas haciendo los tamalitos chidos, ¿sigues vendiendo en esa casa o ya no? Sí, 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 sigo vendiendo en esa casa. Mucha gente pensó que esa era la casa de mi papá y que la estaba vendiendo, pero no. Esa casa es de mi familia y nos la prestan para, para poder ahí vender. Este, y ahora ya nosotros vamos a, ahí siempre se va a seguir vendiendo hasta que nos corran. Pero vamos a poner otro localito, si Dios quiere, pronto para que, pues para llegar a más gente, ¿no? Para estar más céntricos, porque sí estamos un poquito alejados y, pero ya, pues ya la gente nos está pidiendo más, más y más, entonces ya también nosotros, pues ya acercarnos un poco. Exactamente. En volumen, ya, 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 esto va a crecer y yo estoy seguro que vas a tener otra sucursal y más sucursales en toda la ciudad y en todo el país. ¿Por qué no? Sí, si Dios quiere, de verdad que sí. Esos son nuestros planes, la verdad. Poner los tamalitos en muchos lados. Ay, qué bonito, porque están de verdad a la gente que nos ve deliciosos, deliciosos, deliciosos y la verdad a muy buen precio, a muy buen precio y aparte también son tamalitos con causa, véanlo así, para la gente que apoya. y son chidos también, le ponemos mucho amor, la verdad, y están bien ricos. Luego ya, digo, es que ya no puedo comer porque cada que voy me como uno o dos y digo, no, ya, es que no pasa, pero es que están tan ricos que, pero bueno, sí, si Dios quiere, vamos a, a crecer mucho más y a poner en todos lados tamalitos, chidos. Dani, yo te agradezco mucho esta entrevista, esta plática, este episodio número 17 de Sinvergüenza en colaboración con Las Barbas. Gracias por, por estar aquí en nuestros micrófonos. Estoy seguro que algún día vamos a tener la oportunidad de que ya estés en el estudio para platicar más, porque pues, eh, la plática no, no, nunca acaba y siempre hay temas, eh, para, para sacar y para hablar, no solo de, del tema importante, obviamente, sino de otros tipos de. De temas, claro, porque tu vida son 26 años y han, ya he estado, yo creo, pues con, con, con muchas cosas interesantes, entonces, gracias por estar en Sinvergüenza. No, gracias a ustedes, gracias chicos por invitarme y luego sí, hace falta una platiquita ya con un cafecito, porque de historias tengo para contarles, ahí les cuento nombres bastantes y se ríe Diego porque sabe que sí. Oye Dani, pero también hace falta yo creo, porque la gente lo ha pedido cuando hacemos programas en vivo y siempre dicen, estará Dani en vivo para poder saludarla y que vean nuestros saludos. No sabes cómo pide la gente eso, que, que, que vean los saludos, que digan, por favor, dile a Dani que yo la saludé. Son tantas personas que ahorita si te leo, pues nunca terminamos este programa, no, pero ojalá algún día pronto, sabemos que estás bien ocupada ahorita, pronto sabemos que lo vas a hacer. Sí, les juro que sí, yo también trato de contestar mensajes y todo, pero son tantos que, que tampoco quiero ser así como una máquina, no, en automático, obvio a todos los leo y les contesto bien, entonces tampoco me da tiempo de contestarles a todos, pero les juro que los leo y además sé que, que están ahí con nosotros, lo sé y lo siento y lo agradezco infinitamente y, y sí, en algún momento yo también igual hago un en vivo con ustedes o lo que sea, pero quiero agradecerle a la gente y que sepan que sí los leo y que los, aunque no pueda contestarle a todos, de los juro, se los juro que sí los leo y sé que están con nosotros y yo también los quiero muchísimo de verdad a todas las personas que nos escriben, que se toman el tiempo de escribir y una vez vi él en vivo que gente de Finlandia, así una señora de Finlandia entró y dije, wow, no, es que de verdad que loco. Es de Australia. Estar en vivo, pero, ah, Australia. Australia, no, Finlandia, era Finlandia, tenemos otra persona en Australia, tenemos una persona en Japón, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Centroamérica en todas partes, en los Estados Unidos, en todas partes en México, en Canadá, en Puerto Rico, República Dominicana. Hay gente, Dani, que de verdad lo que tú has creado por ser tan bonita, tan sincera y por por transmitir lo que transmites, mucha gente lo quisiera tener. Cierto, René, muchos artistas. No, sí, aquí la enseñanza es para los artistas, porque ellos a veces, híjole, no tienen ni modos ni formas, ni nada que decir. Entonces, pues Dani siempre nos da una lección de eso, has creado una comunidad muy importante que te respalda, una comunidad que te apoya, y esa energía, yo creo que también te mantiene firme, te mantiene fuerte, ahora sí que te mantiene resiliente, como fue el tema de hoy, de sinvergüenza. Exactamente, así lo creo yo también. De verdad que, que qué bonita red de apoyo, porque eso ha sido, porque como les digo, sí mi familia, pero también la gente y sus mensajes y ustedes, de verdad que justamente eso es lo que nos mantiene, pero bueno, hablando por mí, que me mantiene resiliente totalmente, el amor y el apoyo y las bendiciones, y no, no, de verdad que solo me queda estar agradecida. Y ya, gracias. Nosotros muy agradecidos también contigo, Dani, siempre, y también otra cosa, ay, que quiero decir, no hay nada a cambio aquí, aquí es simplemente porque Dani ha confiado en nosotros, ha confiado en René, ha confiado también en las barbas, en los dos canales, ha confiado en muchos de los periodistas, no, no lo hacemos simplemente porque hay, somos alfombra, de muchos como otros, no, simplemente porque se ha dado. Exactamente, y porque es la verdad, y porque hemos sido así, y porque así somos, no necesitamos un speech, no necesitamos, este, quedar bien con nadie, nada, simplemente porque así se dio, y qué padre, la verdad. Exacto, claro. Muchas gracias. muchas gracias, gracias, y que tengas una bonita semana, unos bonitos días, y gracias otra vez, gracias por, por esta, esta entrevista. Súper, gracias a ustedes chicos, muchas gracias, y que les haya muy bien, bonita semana. Ah, bonito que les haya. Cuídense, gracias Renécito, gracias Dani. Nos vemos la próxima, bye. Bye.